Bueno, volvimos, bueno Luis, voy a tomar el entrenamiento, tenemos un armbanduarte de la década ganada, acá que es muy importante, así que voy a tomar el atrevimiento, ya dar el puntapié, así que ahora te dejo que vos igual guiroes toda lo que es la entrevista, estoy nervioso, ya estoy nervioso, así que, pero bueno, es algo muy importante escucharlo también, tranquilo. Bueno, vamos a escuchar, está en línea ya, el economista peronista, compañero, exsecretario de Comercio, presidente del partido Principios y Valores y referente del peronismo, siempre es un referente por su prédica, su prédica doctrinaria fundamentalmente, y una de las voces más escuchadas, respetadas y queridas por todos los peronistas, ¿no? Buenas tardes Guillermo Moreno, acá le hablamos de FM La Siglo de Morón, mi nombre es Luis, estoy con Elías, con Mariano y con un militante histórico, Luis Orbiso de Morón. Bueno, vamos a empezar por el tema de la semana pasada nos enteramos, tuvimos la buena noticia, que su partido y usted apoyaba la candidatura de Lucas Gui, que es el actual intendente y candidato a intendente por Unión por la Patria. Cuéntanos un poco cómo fue eso, qué lo llevó a apoyar esta candidatura. Bueno, fue una decisión que se tomó en conjunto con los compañeros que militaron nuestro espacio en Morón, sugirieron, tuvieron sus contactos, nosotros somos de aquellos que pensamos que efectivamente tienen que florizar las flores. El compañero intendente se ofreció a venir a nuestras oficinas, los recibimos, tomamos un café, debatimos. Sabemos que tenemos posiciones doctrinarias distintas, se encuentra los orígenes, pero decidimos acompañarlo. Les sugerí con humildad que tienen que conformar el progresismo como corriente. Esta historia de que los progresistas y los peronistas estemos todos juntos, es un lío porque perdemos identidad a los peronistas y entonces no se termina de entender qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, pero eso no significa que no podemos transitar juntos algún camino y ese camino, en la medida en que no hay ningún candidato peronista posible en Morón, el compañero nos parece más que satisfactorio, pero lo relevante es que sugerimos que se arme un espacio progresista, ¿no? Que se arme, que se arme un espacio progresista. Que el peronismo vuelva a ser peronismo, que los progresistas vuelvan a ser progresistas y que no se mezclen las cosas. Nosotros tenemos una doctrina con estructuras clásicas de pensamiento, no somos los que nos auto percibimos, no somos los que no tenemos principios y valores permanentes, no somos socialdemócratas. Y me parece que eso a la política le hace bien. Porque finalmente nos podemos encontrar en una gestión, cada uno de su lugar. Y no pensar que, claro, porque al final no se entiende los actos nuestros, si ahora hay que cantar la marcha o no hay que cantar la marcha porque no hay que lastimar a otro. En fin, cosas raras. Si perfectamente, yo me acuerdo que nosotros hacíamos frentes electorales y el partido comunista acompañaba. Pero ellos no implicaban que no cantábamos la marcha. Que no teníamos claro que podíamos transitar largo tiempo juntos. En todo caso, dejaríamos de estar juntos cuando ellos consideran que tienen que volver a desconocer la propiedad privada. Pero mucho tiempo para resolver los problemas de la argentina podemos transitar juntos. Lo que pasa es que creo que lo que hizo daño es esta melange que se está armando, ¿no? Yo me dije, me acuerdo, mira, con vos está todo bien, pero no sé por qué y si lo dice, qué gana de ponerme la boina. La refiriendo yo, me imagino que no la boina de Che, la boina radical, blanca, estaba inaugurando un Ateneo. Eso no le hace bien a Perón. Perder las identidades no hace bien. Porque aparentemente detrás de la pérdida de las identidades, está construir otra identidad que no se sabe lo que es. Salvo la de Moró, de este tercer movimiento histórico, de esa cansada que venimos escuchando de los 85 para acá. Ahora, yo no le niego que los que se identifican como progresistas conformen su espacio, lo armen y nos vamos a encontrar como lo hemos contado a lo largo de la historia. Creo que en eso coincidimos, ¿eh? En eso coincidimos. Hubo dos silencios, la gestión del intendente es reconocida en Moró. También la de Sabatero en su momento, ¿eh? Hay una continuidad reconocida y me parece que le hace bien a Morón. Entonces los peronistas nos acompañamos. Si en este caso el intendente ganó y es reconocido por los ciudadanos y es reconocido por los compañeros, es de buen peronista acompañar a ese candidato y es lo que hemos hecho. Bueno, la conversación no circuló porque este apoyo, de hecho, si viene a la oficina no va a ser para maltrata, la conversación circuló por esto que te acabo de decir. Nos encontramos, pero cada uno desde su identidad. No en una melange, donde todo lo mismo y no se entiende. Viste, ¿qué es lo que pasó desde el 2014 para acá? Y que se fue perdiendo esa identidad bien peronista que había tenido el gobierno de la década ganada. Bueno, buenísimo eso. Realmente estoy, personalmente, bastante de acuerdo con esto de preservar la identidad y mantener la identidad dentro de las diversidades, dentro de los acuerdos que se hagan o los consensos que se hagan con otros sectores. Sé que usted está trabajando un poco en el día después de las elecciones, ¿no? Que está hablando con otra gente. ¿Cómo imagina? ¿Qué es lo que tiene que hacer el peronismo para, por ahí, repararse, un poco en la misma línea de lo que estaba diciendo, o reconstruirse el día después de las elecciones o después de mañana, cuando tengamos otro gobierno? ¿Qué es lo que tiene que hacer el peronismo, el movimiento peronista, para reconstruirse? Está muy bien. Está muy bien porque utilizaste la palabra que es reparar. Y esa palabra preside al pedido de perdón. El perdido de perdón implica, hay un proceso de reparación, un ciclo de reparación y después de la comunidad decir si perdona o no perdona. Eso lo inició Cristina el sábado, cuando pidió perdón. Y eso es muy importante. De todo ese discurso que dio, donde se habla de economía, todas esas cosas que tienen importancia, no sé por qué se pone a hablar de... Pero pidió perdón, que es lo que es lo que dice. Pidió perdón por el mamarracho de este gobierno. Y eso está bien. Porque el reconocimiento de los errores empieza a iluminar la posibilidad de otra cosa. Y eso es lo que tiene que hacer el peronismo, reorganizarse. Reorganizarse como movimiento. Se dejó de hablar de movimiento. No se estructuró el movimiento. Hay que organizar el movimiento. Con su herramienta electoral, que en este caso hay varios partidos que llevan la doctrina. Por lo tanto se puede armar una confederación de partidos. Que sea la herramienta electoral. Vos sabés que hay dos maneras que los partidos se pueden articular. A través de una alianza o a través de una confederación. Nosotros planteamos una confederación que es un compromiso más serio entre esos partidos. Al tener la doctrina lo podemos hacer. Pero hay que organizar el peronismo desde las ramas. Las ramas juventud, las ramas sindical, la política, las femeninas. Entonces, pues imagínate que las ramas femeninas del peronismo. Es muy difícil que... No pueden participar los progresistas en la reorganización del peronismo. No pueden. Es otra cosa. La doctrina es la que ordena. Y no pueden estar los progresistas en el movimiento peronista. Sí podemos estar en un frente electoral. De lo que estamos diciendo Morón. Cada uno con su identidad. Pero eso lamentablemente se empezó a desordenar del 2014 para acá. ¿Qué fue lo que pasó para el peronismo? De una estructura frentista dentro del gobierno. Porque Perón decía, se ganan las elecciones con un frente, se gobierna con la doctrina. Siempre fue así el peronismo. El problema es que se confundió el hecho electoral que es un frente con la direccionalidad de un gobierno que te le da la doctrina. Y se armó un lío bárbaro. Se armó un lío bárbaro. Oye, es este fracaso rotundo, esto se corona. Con este fracaso rotundo de este gobierno. Cuando un día le preguntaron al elector presidente cuál era la doctrina del gobierno, y con ninguna, porque es un frente electoral. Claro y todo. Iba a fracasar, igual que fracasó Manu. Entonces, un frente electoral que, conducido por el peronismo gobierna con la doctrina peronista. El progresismo acompaña en ese frente electoral, sí, ¿por qué no? Pero la doctrina es peronista. El problema es cuando no hay doctrina en el gobierno. Lo que pasó con Alberto Fernández, y los dos últimos años de la presencia de Cristina, que también fueron pésimos, ¿eh? Fueron pésimos. De hecho, por eso hablamos de la década acá. Claro, mire, yo, cuando usted habla de doctrina, ¿no? Yo creo que por ahí fue antes del gobierno de Alberto Fernández, ya hace tiempo que no se habla de doctrina. Creo que usted es el único dirigente, por ahí de primer nivel, ¿no? Que habla de doctrina. Por ahí en los partidos justicialistas, en las organizaciones, se habla de doctrina, ¿no? Pero usted es el único día, habla de la comunidad organizada. El otro día creo que lo escuché citando aquel discurso que da Perón en la Universidad de La Plata sobre la defensa nacional, ¿no? Que es casi el primer documento de doctrina peronista, ¿no? Que existe, ¿no? ¿Y por qué se ha dejado de hablar de doctrina? ¿Por qué cree que no se habla de doctrina o que términos como comunidad organizada, justicialismo incluso, por qué se ha dejado de hablar? Y esa es una situación, en el principio, estábamos muy intensamente trabajando y resolviendo los problemas. Y después, la erupción del pensamiento socialdemócrata fue muy intenso, con Kicillof, con Foster, con muchos muchachos que vinieron en esta apertura que hizo el gobierno, que a mí me pareció bien, pero que empezaron con sus criterios a correr al peronismo en su toma de decisiones. Se esperaron otros esquemas. Y la devaluación de Kicillof del 14 marca ese tiempo, ¿no? Porque un gobierno peronista o un ministerio de economía peronista no hubiese devaluado. La solución que planteábamos los economistas peronistas a un modelo que se había completado ya para el 2012, 2013, era generar un cambio del sesgo del modelo, del consumo a la inversión, a la producción. Veíamos que había un defecto de oferta. Pero eso, visto la economía del peronismo, la socialdemocracia siguió insistiendo con la demanda, y ahí vino Kicillof y devaluó, y después se fue a endeudar, y esto y aquello, bueno. Después vino Macri, y también siguió endeudándose, porque también consideró que por ese lado tenía vida. Y después vino Alberto y terminó con este mamá. Y de nada de eso no es responsable Cristina, por eso pide perdón. Porque Kicillof no hubiese podido devaluarse y Cristina no se lo ha actualizado. Cristina y Capitaniché. Capitaniché era el jefe de gobierno, el jefe de gabinete. Y también salió a explicar que la devaluación era un nuevo equilibrio, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, yo me acuerdo que decían la... Y bueno, y lo único que hizo esa devaluación fue destruir el Zadac. El sector privado dejó de generar empleo, todos los empleos se hacían en el Estado. Empezaron a hablar de esos errores del Estado, de la revolución cultural. El pueblo peronista es que queríamos hacer una revolución cultural. No se entiende qué quería decir Cristina no lo ha hecho. Porque yo entiendo la revolución cultural de Mao. Se le estaba yendo al diablo la revolución, prueba ya el canto, mira cómo está China. Mao vio esta China. Por eso quiso hacer la revolución en la revolución. Pero aquel pueblo era peronista. ¿Por qué quería cambiar la manera de pensar de pueblo? O sea, Mao vio que... Mao, en su extraordinaria lucidez, vio que China estaba terminando lo que terminó en esto. Que prácticamente... Implementar nuevamente lo que fueron los británicos. No se llevan la materia prima, esto, aquello. Bueno. Ahora, y por eso quiso hacer la revolución cultural. Se le estaba desviando su revolución y se entiende. Ahora, no sé por qué Cristina quería hacer una revolución cultural. No sé qué le pasó. Yo creo que ahí empezó a confundirse el camino. Después, bueno... Decisiones de política económica mal tomadas. Y finalmente, perdiste la elección de allá. Después vino el interregno de Macri. Siguió la misma tónica. Devaluando, sacando pretención. Endeudándose. Blip, blip, blip. Y después vino Alberto. Y siguió. Devaluándose. Vino la tasa de interés. Endeudándose. Ya no puede afuera, pero adentro. Y ahora ya no puede adentro. Entonces emite. Y estamos con este tema marracho. El elite de los bancos son 30.000 millones de dólares al tipo de camionero. ¿No? Al tipo de camionero, Blue, son casi 30.000. Por mes se llevan 3.000 millones. Es una cosa de loco. Eso no puede hacer un gobierno peronista. Entonces no está claro que no es un gobierno peronista. El gobierno peronista no puede evaluar después que le fue como le fue a las elecciones. Subir la tasa de interés que se te dispare el precio de la comida. No puede sacarle la comida a la boca a la gente igual que hizo Macri. No puede. Hay cosas que el peronismo no puede hacer. Que si dasa se demuestra que no es peronista. Ahora, es progresista, sí, puede ser. Es socialdemócrata, sí. Pero hay socialdemócrata que o progresistas que no son responsables de esto. Desde ya, los internet, algunos internet, bueno, en este caso. Podemos caminar juntos, podemos caminar juntos. Es correcto que gane Gilles en la... Bueno, es correcto. Por eso lo vamos a acompañar. Es mejor que lo demás, es mejor que lo demás. Es peronista, no es peronista. Lo vamos a intentar hacer peronista. Y capaz que cuando vaya envejeciendo todavía es un pibe joven. Capaz que cuando vaya madurando se hace peronista. No va a ser el primero. Yo me acuerdo de aquella devaluación que hacía mención, y con esta también más o menos algo se dijo, se decía que era inevitable, que no había otra, que había una embestida, que realmente había una embestida del sector financiero. Creo que usted recordará, hubo una corrida cambiaria después que gana Cristina la sección. Sobrito, yo la paré quince días. Cuando Cristina me dio, yo me iba del gobierno. Sí. Yo me iba, yo me iba en el once. Me despedí, hice toda la cosa que había que hacer, ya estaba mi sucesora. Y no, esa corrida larga ni sobrito. Sí. Cuando le dijimos a Cristina me dijo, bueno, párelá. No, pero yo me iba, párelá. No se va nada. Y la paré quince días. ¿Qué corrida? ¿Cómo la paraste, Guillermo? Y es que leí los diarios de ese momento y ya estaba... No, pero contalo en un fardo, en un fardo. Contalo vos, Guillermo. Y hicimos, y te acuerdas que los diarios hablaban de Los Ángeles de Moreno. Ah, sí, sí. Fácil, subo en la cueva, le dije a los muchachos, mirá, te va a tener un tipo. Ustedes sí que viene de parte de Moreno, no te va a creer. Le das este papelito. En el papelito estaba, siempre lo han estado de afuera. En el papelito estaba el teléfono de la privada de Moreno. Llaman a la privada. Si te vean la cara, mi secretario los atendía. Llegó tal persona. Ah, dígame el nombre, tal. Esa persona es así, 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 así. Sí. Bueno, déjelo pasar, porque va en nombre de Moreno. Y iba, lo dejaban pasar, hablaba con el dueño de la cueva y listo. ¿Se terminó? Y así se terminó. Y sería que, por lo que está, te digo menos. Lo que tardamos, juntar a los compañeros, instruirlo un poco. ¿Y qué le decían? Hubo designación más allá que era lo que estaba trabajando. Y no se le dio ningún carden, ninguna cosa. Y iba con el número de teléfono de la privada y los atendía mi secretario. ¿Y qué le decían? Y le mandaba el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? No se le dio ningún cardenio de comercio al que estaba haciendo una corrida cambiaria. Y entendían perfectamente. O sea, frenen un poco, le decía, directamente. Bueno, y... Yo no te voy a preguntar cómo te levantaste esta cosa. No, pero sabe que es bueno, porque siempre discutimos. Bueno, Moreno era el que le encontraba a la vuelta, a bajar los precios, a que no aumenten, a los formadores de precios. O sea, siempre discutimos eso. Nosotros en un país... No hablamos de formadores, nosotros en el peronismo no hablamos de formadores. Sí, 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 es verdad. Nosotros en las visiones socialdemócratas. Bueno. ¿No me escuchaste a mí hablar de formadores? Sí, es verdad, es verdad. Se escucha criticar. Porque los precios son una matriz. Y al ser una matriz hay interacción entre todos. Por eso esa estupidez de precios cuidados. ¿Qué tú te haces? ¿Qué va a ser precios cuidados? ¿Cómo vas a decir que vas a tener paquete de fideos baratos si no te ocupas del packaging? Y de la tinta del packaging y de la logística y no te ocupas de la electricidad. Sí, claro. Claro. Es porque es típico de ello también hacer que hacen y no hacen nada. Una última pregunta para este tema. O sea, hay un problema de conducción política también en el movimiento peronista. ¿Esto cómo lo resolvemos, Guillermo? Con una mesa. Yo creo que ahí es donde va la figura del general diciendo la organización me decía a tiempo. Yo creo que llegó el momento en que el peronismo se organice con la conducción colegiada y después se va a destacar cómo es, quién es. Nosotros lo intentamos en el 16. Después, viste, cuando reorganizamos el Partido Justicial. Después vino Cristina y su mamarracho del tweet, de ese ridículo. De unido. Militar y eligió a Alberto. ¿Cómo puede ser que ella no haya dudado de que por ahí no tenía razón? Si así no se gobierna. ¿Vos sabés la cantidad de veces que los funcionarios decían a Cristina no a la pavada? No se va a eliminar, obviamente. Nunca va a ser un presidente público. ¿Está bien? ¿Pero qué les pasa? ¿Qué piensan? Que como es un gobierno, se levantan y hacen lo que quieren, el presidente. ¿Qué les pasa? Los proyectos son colectivos. ¿Cómo estuvo el tupe, Cristina, de pensar que no se podía equivocar? ¿Cómo pensó que no se podía equivocar? Por eso detrás de la metodología también es ideología. Claro. La metodología también es ideología. Entonces eso de manos militares, del Partido 1, de todas estas estupideces. ¿No es eso el peronismo? El peronismo se discute. Incluso con mucha pasión. ¿Viste que el otro día casi nos agarramos con Mario? Sí, sí. ¿Es así? Todo bueno. Era la primera sangre, no se asusten. Obviamente, ninguno pegó primero, porque no se arremata. Y uno va a parar, iba a fetear. Y a la primera sangre se paraba. Nadie pegaba al piso. No, aparte... No pasa nada con eso. No, no pasa nada. Aparte es común esto. Y se arreglan así los problemas. Y a veces necesitan un poco de pelear. No, no. Entonces entramos en esto lo políticamente correcto, no. Porque es una tontería. Dijen ser al peronismo. Dijen ser al peronismo. ¿Cómo lo ve el fenómeno? No dejes ser al peronismo. Ahora no significa que no te vas a encontrar. Porque por eso lo estoy apoyando a Lucas. Y quiero que ganes. Quiero que va a ser un buen intendente. Y si es un buen intendente y hay un gobierno peronista, por ahí lo terminamos peronizando. Y si va a seguir así la progresista. Y lo acompañan. O pondremos un candidato peronista y le van a decir, mire, este es mejor que el delito. Perderá la selección. Pero hoy es el mejor. Esto es el que va a hacer. Y su peronista y el pibe no es peronista. Pero se contagia en algún momento. Se contagia. Peronismo contagioso. ¿Y cómo lo ve a Massa? ¿Se peroniza Massa? ¿Se puede peronizar? Y tuvo la oportunidad. Si podía bajar el precio de la comida. No lo bajó. Hoy salió a hablar esto con los carniceros. Se puso de puta con los carniceros. Pero el pibe está perdido. No entiende cómo es. No, no, no entiende. Tenía cuando... Este tenía que haber bajado el precio de la comida. En vez de bajar el precio de la comida, no lo hizo. Ahora empezó a hacer estas cosas. Que vivas, que esto, que aquello. Que ganancias. Que de acá, que de allá. Y hoy sale con esta declaración. Que las aves tienen que estar dos mil pesos. Se puso de puta a todos los carniceros. ¿Sabes qué es lo que tienen los carniceros? El contra. Claro. Para bajar. Cuando hice la primera reunión mía. Como secretario de Comercio. Que todavía ni era secretario de Comercio. Porque todavía no me habían cambiado el nombre. Mi primer día de trabajo. ¿Sabes quién fue el primer empresario que existé? ¿A quién? Al presidente de los carniceros. William se llamaba. Y entonces me dice. No, este tipo vino chinchudo. Digo, está chinchudo. Que se quede tranquilo. Que conmigo los carniceros son siempre inocentes. ¿Cómo dice? Son siempre inocentes. Claro. Pero la primera reunión la hago con la que le voy a decir que es inocente. No es que es culpable. Entonces voy al primero y le decís que es inocente. Después seguís. Y ya te pones a empezar. Y hasta que llegas a los frigoríficos exportadores. A estos aquellos decís. Bueno, muchachos, acá vamos a cortar el bacano. Claro. Acá no están los inocentes. Pero si vos le decís que a los que son inocentes. En el gobierno paradista dijimos. Los carniceros son siempre inocentes. Y ahora el ministro dice. Que ojo, si le venden más de dos mil. Le están robando. Se puso el contrato a los carniceros. ¿Cuánto puede facturar un carniz ahí, amor? ¿Cuánto puede vender de carne? Es verdad. Es una realidad. ¿Por qué? ¿Cuánto puede vender? Sí, es una realidad. Multiplicá por... ¿Eh? Es una realidad lo que dice, ¿verdad, Guillermo? No, no. Y bueno, pero es que no saben. Se pueden hacer cosas que no saben. Vos la aprendiste con la vida. Esto no es que cualquiera es para cualquier lado. Viste, a mí no me vas a dar para operar a un tipo. Qué sé yo, para sacar una muela. No tengo idea. Zapátero, tú zapátero. Ahora resulta que un abogado que es elegido por otro abogado se supone que sabe de economía. ¿Pero qué te pasa? ¿Me pasa? ¿Me loco a estos tipos? ¿Le pasa algo en la cabeza a esta gente? No fue así nuestro gobierno. Guillermo, ¿qué le hace bien? No fue así nuestro gobierno, ¿eh? Te quería hacer una consulta. Vos habías hablado, también siempre decimos en las redes, en el tema, en las canales de televisión también, en el tema de la charla con Marina Garmarini. Se había hablado muy por arriba. Quería saber más acá, ¿cómo fue bien? ¿Con qué notaste vos? Habías comentado un poco esto de... A mí me cayó, a mí me cayó muy bien, ella. Me cayó muy bien. La verdad es que me cayó bien. Esa compañera. La verdad es que estuvo bien. Nos tomamos unos cuantos termos de mate. Habíamos estado hablando como una hora y media. La verdad es que me cayó muy bien. Yo no la conocía. Le dije que tenían 15 días para bajar el precio de la comida. Claro. Si no bajaban el precio de la comida, esto estaba terminado. No lo bajaron. Ah, este precio de la comida, esto está terminado. Porque vos cuando vas a hacer las compras, ¿te acordás de Massa? Sí. ¿Sabés qué? ¿De quién te vas a acordar? De evaluación también, claro. Bueno, entonces, ¿qué crees que tenía? Bajen el precio de la comida, llévenlo de vuelta al 11 de agosto, que no era un buen precio, porque perdiste la selección. El 11, el viernes 11, vos tenías unos precios. Y perdiste el domingo 13 la selección. ¿Sabés qué lo ganaste? Ahora, después de evaluarte, subiste la tasa de interés. Los precios se fueron a las nubes. ¿Querés que te guste? Sí, parece difícil, ¿no? Parece complicado. ¿Cómo vos ves el fenómeno? El fenómeno Millay, ¿cómo lo ves? ¿Se puede peronizar Millay? Es joven también. Capaz que algún día, cuando madure, el gobierno ya no. ¿Sabes qué? Yo creo que es un revolucionario que está enamorado de sus ideas. Por eso dije, este es como Lenín, quiere hacer el Ejército Rojo, otra revolución. Le decía, pero quiere hacer el Ejército Rojo, total Ejército Rojo sirve para todo. Y yo tengo que hacer el Ejército Blanco, y hace la revolución, el peronismo tiene que hacer la contrarrevolución. Creo que son estos. No habla por sus patrones, habla por sus ideas, y eso está muy bien, no es como Melconián. Habla por sus ideas. Y va a ser un gobierno breve. Se va a deprimir. La realidad no tiene nada que ver con lo que él piensa. Su político teórico no entiende la realidad. Entonces es cuestión de esperar. El peronismo se tiene que organizar y tiene que estar preparado para el momento de la depresión de Millay. ¿Y qué entre los dirigentes más importante del peronismo? ¿A quién imaginas, a quién se te ocurre que puede encabezar o formar parte de esa mesa que tiene que conocer? No es necesario, yo creo que son los gobernadores. Por eso me dijeron una conducción colegiada, viste. La organización vence el tiempo. Siempre va a haber un primero entre los pares, los gobernadores. Creo que los del norte son los mayores, después en el centro tienen gente joven, en el sur tienen gente más joven. Tienes gobernadores peronistas que van a ser la base. Después si tenés el pibe Zamora, hay varios sistemas. El propio Lucas si se hace peronista. Es un tipo que entiende. Vamos a tratar de hacer las puertas abiertas. Vamos a penalizar. Vamos a tratar de hacer las peronistas. Vamos a penalizar. ¿Eh? No, vamos a tratar de hacer las peronistas. Es un pibe que entiende en un distrito importante. A ver, ¿qué más queremos? Sí, es simplemente sentarse y hablar como y leer un poquito, viste. Y entender la doctrina. Claro. Lo que es que tenés que hacer, viste, tenés que ir a Harvard. Es que es el sentido. Empieza por las tripas, pero... Bueno, Guillermo... ...sindicales, con el dirigente político, con las mujeres, con los movimientos sociales, con los técnicos profesionales. Y ahí armaron una mesa. Obviamente siempre va a haber alguien que se va a destacar. Bueno, pero armaron una mesa y está preparado por si la realidad que es. Yo creo que Millet es una persona sensible, honesta. Cuando vea que lo que él piensa no da resultado, hombre, se va a terminar deprimiendo. Claro. Porque no es que llegue a la presidencia porque le interesa el poder, la plata, todo eso. No, él es un revolucionario. Hay que entenderlo así. El pibe está enamorado de su CD igual que Lenin. Claro. Que no es el único que lo llama. O también en la revolución ha enamorado de su CD. Claro. Bueno, y... No pongo el caso de Lenin porque fue una revolución muy singular. Podéis imaginar que no había un gobierno comunista en ningún lado, ¿no? Bueno, acá nunca hubo un gobierno anarcocapitalista en ningún lugar del mundo. Va a ser la primera experiencia. ¿Cuánto va a durar? Bueno, Guillermo, te agradecemos la entrevista. Te va a terminar hablando Luis Orbizo, que es un compañero que vos lo conoces, lo has visto. Acá en Morón, que es un compañero histórico, militante histórico. Nació el año que nació el Peronismo, en el 45. Recién nos contó dos aniversarios de estos días, el 23 de septiembre y el 25 del día de la muerte de la serenato de Rucci, ¿no? Y nos contó algo más también. El 23 de Gano Perón, la selección. Gano Perón, sí. Así que recién estuvimos recordando todo eso. Y la conformación de la CGT, amigo. La conformación de la CGT también, que es un aniversario que no lo teníamos tan presente. El 27 de... Y fue de 78 años, un pebe. Sí, un pebe, un pebe. No, es un pebe. Bueno, te va a decir unas palabras. Te va a comentar unas palabras o te va... No sé qué te va a decir. Como no, es un placer hablar con un compañero. Buenas tardes, buenas tardes, compañero Guillermo Borrano. Mi nombre es Luis Orbizo, el flaco Orbizo. Bueno, estuvimos juntos en varios actos que usted vino acá a Morón, ahí por la avenida Rivadavia, cuando el compañero, no sé, listo, era presidente del PJ. Usted estuvo varias veces acá en Morón. Porque además... Sí, esto, esto, esto. No, 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 porque además, usted es un hombre de Morón. Porque además, usted se formó bastante tiempo acá en Morón, en Rivadavia, en Puyredón, en la escuela TEN y esto. Es decir, usted, como todos los dirigentes fundamentales de estos últimos 50 años, usted también salió del distrito de Morón. Bueno, así que... No, 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 lo digo en serio, lo digo en serio, lo digo en serio. Este, ojalá, ojalá, los actuales dirigentes... Este... Yo, compañero, usted dijo que yo tengo 78 años, sí, tengo 78 años. Es decir, que en los últimos 60 años estuve, estuve viendo todos los dirigentes que pasó por el justicialismo. Y aún antes, aún antes, y usted va a coincidir conmigo porque... Y te voy a tutear porque yo soy mayor que vos, por supuesto. Este, Guillermo, este, con nuestras diferencias con los dirigentes de esos tiempos, reconociamos la calidad de dirigente y la inteligencia y la defensa del justicialismo del peronismo. Hoy, este, veo que muchos dirigentes del peronismo no logran acertar como Perón planteaba el funcionamiento del movimiento peronista. Por eso estamos como estamos. Y en eso coincido con vos, este, los socialdemócratas, que en Europa, vos viste que en Europa, este, la socialdemocracia que encabezó en aquel tiempo Felipe González y todos los demás, después se vinieron un poco a menos y a partir de ahí comenzaron la, la, la... y ganar un cómico en Italia, otro cómico... Es decir, porque la gente, el electorado europeo, como el electorado argentino, bueno, no... ¿Para qué vamos a tomar las fotocopias si tenemos lo original, viste? Y acá pasa lo mismo, viste, acá pasa lo mismo. Y lo que decía vos, Lenín, que fue el creador del Ejército Rojo, que fue Imao, Imao, que fue un hombre, como vos me dijiste, veía que se le venía en banda de costado la revolución a él y plantó la revolución cultural, que bueno, no le dio el tiempo, falleció en 1976, no le dio el tiempo. Acordate que después apenas falleció él, la banda de los cuatro, que eran cuatro dirigentes, en la cual uno de los cuatro era su compañera, su esposa, fueron sacados de la dirección de... ¿Para lo fusilaron? Y no lo fusilaron, a tres fusilaron, a ellas no lo fusilaron. La perruyeron presa en varios años. Yo creo que todo eso nos enseña a nosotros cómo tenemos que plantearnos el justiciarismo de hoy. Perón siempre nos decía, por una cuestión biológica, varias veces, muchas veces, tuve la suerte de conversar con el general Perón. Y él era un hombre pragmático en todos los tiempos. Ni te imaginás, Guillermo, cuando hablaba en el 72, ¿viste cuando lo dice? Pero como él planteaba todo con un lapicito en la mano y un papel haciendo los números para ganar la elección en el 73. Y decía, Perón decía, no llegamos. El caso concreto era Santa Fe. Santa Fe había ganado la interna de justiciarismo el compañero Cuellos, que además era el secretario general de la UAM. Y era el candidato natural a gobernador. Y Perón, con su lapicito y su hoja de papel, explicaba que no llegábamos al triunfo en la provincia de Santa Fe. Y ahí apareció Silvestre Beni, hombre de Frondizi. Frondizi fue después de la revolución libertadora, el gobierno que más nos reprimió, pero él era pragmático. Había que ganar, como decís vos, bueno, y nos vamos a encontrar. Y bueno, el peronismo puede hacer frente como fue desde su principio, pero el peronismo fue la vanguardia siempre, en los frentes. Hoy día, el peronismo no es la vanguardia. Claro, no es la vanguardia. Pero no, no la visión vanguardista siempre, porque siempre sabemos que la velocidad de la marcha es la de la que va más lenta. Por eso es que... La velocidad de la marcha no va a ser más rápido, sino más lenta. Por eso... Tenemos que ir todos. Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho. Realmente esta última parte estuvo buenísima. Y te esperamos alguna vez por Morón, ¿no? Y por ahí... ¿Cómo no va a ser el cual? No, el sábado voy a pasar, porque si Dios lo permite, vamos a ir caminando a la peregrina. Ah, perfecto. Muy bien, vamos a estar esperando entonces.